¿Cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection, ahora con Instagram. No olviden pasar y suscribirse a mi canal principal, Epic Books Collection. Agradezco a todas las personitas que se han suscrito a ambos canales. Los amo mucho y tienen un lugar muy especial en mi corazón. Y disculpen también mi voz que suena como apagada o borrachosa, pero es que me acabo de levantar y tengo mucho sueño. Pero bueno, manualidad del día de hoy. El día de hoy haremos una manualidad que es muy sencilla de hacer. Estos colmillos, los colmillos de Val Velocity, para aquellos que no sepan quién es Val Velocity, es el cómic de los Killjoys, escrito por Gerard Way, Sean Simon, ilustrado también por Becky Cloonan. De hecho, ya hay una otra variante que es National Anthem. Y bueno, para los que les guste My Chemical Romance, ustedes lo entienden. Los que no, también se los recomiendo. Tengo, de hecho, en mi otro canal una reseña del cómic. Pero bueno, el punto es que hoy vamos a hacer esto. Los colmillos. Y es súper fácil, son súper fáciles de hacer. No requieren mucho, pues, mucho material. Lo único que vamos a necesitar es un listón rojo. Esperen, no lo están viendo ahí. Ajá, un pequeño listón rojo. En este caso es de lo que sobró de Navidad. Es como un cordoncito. De esos que venían enroscados. Y ya sea pasta flexible o foamy moldeable. Entonces lo que vamos a hacer es sacar una cantidad proporcional para el tamaño de nuestros colmillos. En este caso, no creo que sea una figura muy complicada de hacer. Es muy fácil. De todas formas, le voy a tomar foto a esto para dejárselos como plantilla. Pero pueden googlear colmillos de vampiro o lo que sea. Y pueden utilizar cualquiera de esas imágenes como referencia. Si quieren esta, pues les dejo en la descripción la que yo estoy usando. Que será esta. Pero es muy fácil de dibujar también. Entonces vamos a sacar un poco de nuestro foamy o nuestra pasta flexible. En pasta flexible les va a quedar duro. En foamy les va a quedar pues un poquito más como suavecito. Pero ambos yo creo que pueden funcionar muy bien. Y básicamente hay dos formas de hacer esto. Una es hacer cada dientito individual. Yo creo que eso puede ser algo bastante fácil y sencillo. Entonces sería irlos esculpiendo así e irlos colocando. La otra es poner un rectángulo y con alguna herramienta como este sofisticado equipo para modelar masa cortesia de Starbucks. Pues ir marcando las líneas. Entonces yo creo que lo haré de diente por diente. Recuerden que el foamy moldeable tiende a encogerse un poco. Y trataré de que la cámara enfoque. Bueno, así tenemos. Pedacito de masa. No está muy grueso pero tampoco es algo súper delgadito. Y lo voy a ir colocando. Así. Intenten que su plantilla o lo que sea esté sobre una superficie de plástico. En este caso es una carpeta de esas de escuela. ¿Vale? Así no se les va a pegar a ninguna otra superficie. Ni va a haber mayor problema para despegarlo. De todas formas cuando se seca se tiende a despegar solito. Y mientras hacemos esta manualidad. Díganme ustedes. ¿Cuál es su artista favorito? Obviamente el mío. Por todas las cosas que he hecho en mi otro canal. Creo que todo el mundo sabe que es My Chemical Romance. Y todos ellos individualmente. Pero ¿qué otras cosas me pueden gustar? Bueno, me gusta Lacrimosa. Me gusta Britney Spears. Y casi todas las bandas que salieron en los años ceros. O que fueron muy famosas durante los años ceros. Ya saben de Erasmus. Bueno, Green Day que es de hace muchos siglos. Pero en los años ceros con American Idiot. Pues sí hizo algo muy genial. No sé si están viendo esto. Porque es difícil grabar como moldeo. Con la cámara en medio. Pero bueno. Evanescence que también tuvo ese boom. Ya saben, Falud Boy. Pánica de disco. Ok, creo que ese diente está un poco largo. Hay que achatarlo. ¿Quién es más? No sé. Creo que esos serían básicamente todos. Si sienten que les está quedando muy largo su diente. Solo jalen un poquito de masita. Y sigan trabajándolo. Y que vuelva a quedar como un cuadrito. También si les quedan estas como marcas. No se preocupen. Le pueden poner una capa de barniz transparente. Y esa de uñas. O incluso pegamento. Para nivelarlo. Y darle una capa. Otra capa. De pintura acrílica blanca. Ok. Ponemos otro diente acá. No importa que les quede más largo. Esto al final de cuentas. La plantilla es solo una guía. Y esto aplica con todas las plantillas que yo les dejo. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. O del tamaño que funcione para ustedes. Vale. Entonces seguimos amasando. Son literal cuadritos lo que estamos haciendo. Si en algún caso se les llega a despegar. Pegamento blanco funciona súper bien con el foamy moldeable. Bueno y mientras tanto les cuento un poquito más de mi vida. Para que me conozcan. Ya saben hora del chisme mientras hacemos manualidades. Sí, My Chemical Romance es mi favorito. Incluso cuando hice mi tesis. Los epígrafes son de My Chemical Romance. Si les interesa mi tesis. Les dejo el link aquí abajo. Ok. Creo que ese también está de buen tamaño. Y si se dan cuenta. En mi plantilla los tenía como piquitos acá abajo. Bueno en este se nota más. Entonces si es así. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Miren. Se despegó. Como son piquitos los que tengo acá marcados. Pues muy levemente. Porque tampoco son picos muy picudos. Pues con un poquito de presión. Ya. Se forma el piquito. Si queremos que esto quede como más cuadradito. Así. Y vamos juntando. Para los colmillos de los lados. Vamos a tomar nuestro hilo, cordón, lo que sea. Intenten encontrar uno que sea más bonito. Como les comenté. Esto es del espíritu de la Navidad pasada. De todas formas creo que es una buena forma de reutilizar esto. Sobre todo cuando son cordones pues de tela, de hilo, listones y no los de plástico que son más desechables. Que también pueden reciclarse perfectamente. Pero bueno. Esta es una buena manera de darles otro propósito. Entonces que vamos a hacer para que nuestro colmillo. Bueno, para que esto tenga, pues, bueno, se incorporen estas dos piezas. Pues vamos a amasar nuestro, nuestros colmillos con un poquito más de masa. Estos obviamente son más grandes que los otros dientitos que hicimos. Vamos a jalar un poquito más de masa. Yo estoy agarrando más o menos esta cantidad. Pueden compararla con mis falanges. Y bueno, esto creo que me va a servir para ambos colmillos. Entonces, seguimos amasando. Creo que se va a quedar un poco grande. No importa que nos sobre un poquito. Es mejor que sobre y no que falte. Y seguimos amasando de esta manera. Creo que me quedó más o menos del tamaño de un diente normal. Añadimos entonces solo un poquito más. Ok, seguimos. Esto es básicamente ir amasando, ir comprobando en tamaño. Ok, ya que creo que me quedó de una buena cantidad. Vamos a empezar a marcar el colmillo. Solo haciendo esto. No tiene gran ciencia. Creo que lo quiero un poco más largo. Ok. Sí, me gusta de esta forma. Y con un poquito de este foamy moldeable. Con la pasta flexible creo que sería mejor. Esperen, no lo están viendo aquí. Ok, con un poquito de esta pasta moldeable voy a ponerla en el extremo. ¿Para qué? Para que nos funcione para pegarlo a la pieza que estamos haciendo. Y otros no lo estaban viendo. Pero bueno, ya lo están viendo acá. No importa que no nos quede planito por detrás. Esto se compone con las esferas del dragón. O con un poco de paciencia o con el tiempo. Bien. Intentamos también que no nos quede tan ancho. O sea, que sea como del tamaño. Pero que nos quede largo, largo. Igual pueden recurrir a la técnica de utilizar agua. Para alisarlos un poco. Vamos a repetir la técnica en esta otra parte. Bien. Esto creo que es un poquito más de pasta. A ver. Así. Y lo pegamos a nuestro colmillo que adelanté fuera de cámara. Lo pegamos por detrás. Y simple y sencillamente lo unimos. Creo que se me queda un poquito más grande el colmillo de este lado. Se puede componer muy bien. Y listo, ya lo compuse. Nunca tengan miedo de empezar desde cero. O de desbaratar su trabajo. Eso es algo que pasa en la vida. Y no sé cuántos de ustedes pues estén en la universidad. O en algún posgrado. Pero les voy a decir algo. Cuando escriben una tesis. Me comprenderán. Comprenderán lo que les digo. Guarden mis palabras en su corazoncito. ¿Vale? Entonces, pues ya nos debe quedar aquí los colmillos de Val Velocity. Listo. Y aunque eso todavía está fresco. Lo podemos despegar. Y nos queda de esta manera. Creo que están bastante similares a los del cómic. En el caso de que los hagan con pasta flexible. Es exactamente lo mismo. Estos son los primeros que yo hice. Precisamente con pasta flexible. Les di una capa de barniz de uñas blanco. Porque si se dan cuenta la pasta flexible. No es amarilla. Pero tienen como un color crema. Entonces, les di la capa por delante. Y quedaron así. Y les puse también un listón rojo. Que corté la mitad porque era un listón muy grueso. Pero bueno, queda de esta forma. Si quieren que estos colmillos brillen. Les dan una capa ya sea de gloss. Y luego de pintura. Y otra de gloss. O los pueden dejar así. Es como ustedes deseen. Como ustedes decidan. Y pues me parece que eso sería todo por el día de hoy. Suscríbanse si les gustó. Si no les gustó también suscríbanse. Eso ayuda con las métricas de todas formas. Y ya hasta la próxima.